La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la madrugada de este sábado se registró un deslizamiento de tierra en el estacionamiento de un fraccionamiento ubicado en la colonia Contadero, Alcaldía Coajimalpa, sin que se reporten lesionados. A través de sus redes sociales, refirió que el deslave fue consecuencia del reblandecimiento de terreno por saturación de humedad en la parte trasera de una obra en construcción que se realiza en la zona. Los hechos fueron en la carretera México-Toluca 5804. La barda perimetral y el estacionamiento de predio contiguo fueron afectados.